La luz, y una herida que se va a votar por su río No te da, 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 no te da Es un beso, no te da, no te da, no te da Quienes que hablo, no te da, no te da, no te da La luz, y una herida que se va a votar por su río Trae atención, mirá a los quebrados Y de qué, contra la mujer, y de qué, contra la mujer Y de qué, contra la mujer, y de qué, contra la mujer Y de qué, contra la mujer, y de qué, contra la mujer Te da, no te da ¡Gracias! ¡Gracias!